La desesperación contra Andrés Manuel López Obrador es de tal magnitud que realmente sus enemigos están esperando un pequeño desliz de Obrador para magnificarlo y atacarlo a como de lugar. Y esto es lo que hizo Carlos Lórez de Mola el día de hoy en una columna que realmente es una de las más chayoteras de este año. Este es el Chapucero, ¡arrancamos! ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Andrés Manuel López Obrador realmente es un fenómeno de popularidad. No se puede negar esto. Insistir en lo otro, insistir en que Meet o Anaya son primeros lugares o están creciendo las encuestas, es únicamente engañarse y engañar a los demás, pero de una manera bestial e insultante. Podría decirse que Meet podría estar en segundo lugar y Anaya en tercero y eso podría ser debatible. Sin embargo, la realidad es que Obrador está ahorita en su mejor momento de popularidad en toda su vida. Y tal es así que todo lo que diga y haga Obrador se convierte casi de inmediato en noticia nacional. No tiene realmente Obrador que pagar spots de televisión, no tiene tampoco que pagar publicidad en las televisoras, ni chayotes en las prensas escritas para que realmente hablen sobre lo que él dice en torno a todos los temas. Esto también de una u otra manera lo perjudica, por decirlo de alguna manera. Y es que también los enemigos de Obrador, que realmente no son pocos, sino son bastantes, finalmente es toda la llamada mafia del poder, solo están esperando pequeños deslices que eventualmente cometa, e incluso algunos excesos o incluso algunas veces se enganchen a algunos debates, y van a aprovechar cualquier pequeño desliz para magnificarlo de una manera tremenda, porque ese es realmente el único recurso que les quedan a los adversarios de López Obrador. Saben que por las buenas, no, no van a vencer a López Obrador, así que tienen que bajarlo de las encuestas por las malas, o en otras palabras, a como dé lugar. Y bueno, en este sentido, hoy, Carlos Lórez de Mola, que últimamente padece de bastante esquizofrenia en sus columnas, finalmente revela también su verdadera identidad. Y es que desde este año, lo cierto es que Lórez de Mola había publicado columnas, pues más o menos justas, vamos a llamarlas así, no llamales a favor, sino justas en torno a la campaña presidencial a Obrador, a Miriam Ayala. Pero bueno, en esta columna, ahora sí, pues enseñó el calzón de con quién realmente se está jugando Carlos Lórez de Mola la presidencia, y es obviamente con José Antonio Mil. Y bueno, vamos a ver la columna de Lórez de Mola, se tituló así, se asomó el viejo Andrés Manuel, o sea, el viejo autoritario, mesiánico, ya saben, ese rollo. La semana pasada, en estas historias de reportero, que es su columna, publicé una columna titulada, AMLO da muestras de que ya aprendió. Expuse que descubría un López Obrador disciplinado e incluyente, que no se peleaba con la prensa ni el empresariado, que no mandaba al diablo a las instituciones, que sonreía y bromeaba en lugar de enojarse. Debo ofrecer una disculpa a los lectores. Me apresuré a sacar conclusiones sobre ese nuevo López Obrador. Lo que atestiguamos antier fue un déjà vu, un horrible, horrible, es horrible. Regreso al pasado, un Andrés Manuel enojado, que no suma, sino resta, que odia, intolerante, autoritario, que no ríe, que teniendo todo para ganar, hace todo para perder. López Obrador, el peor enemigo de López Obrador. Antier regresó el viejo López Obrador, sí, ese del peligro para México. Jesús Silva Herzog Márquez, una de las, escuchen bien, mentes más brillantes del análisis político. Yo no sabía, Jesús Silva Herzog Márquez, que por cierto, fue mi maestro en el ITAM. Yo lo conocí como maestro, nunca realmente me llevé con él, pero sí fue mi maestro en el ITAM. Me dio derecho, introducción al derecho en la asignatura en economía. Y lo cierto es que, pues, fue un buen maestro, pero realmente es bastante aburrido, ¿no? Pero aún así se explicaba finalmente la introducción al derecho. Ahora le quiero comentar esto. Y bueno, regreso. Jesús Silva Herzog Márquez, una de las mentes más brillantes del análisis político, cuestionó el oportunismo de AMLO al incorporar a su movimiento a toda suerte de lacras de la política. Porque Gaby Cuevas es una lacra de la política. Cuauhtémoc Blanco es otra lacra de la política. Roberto Gil Suárez, también tú eres una lacra de la política. Germán Martínez Cáceres, tú también eres una lacra de la política. Es un tema que le han reclamado hasta sus más leales como la internacionalmente galardonada escritora Elena Poniatowska. ¡Guau! Realmente, pues, para como quemadrar a López Obrador, esa es la referencia, ahora sí Elena Poniatowska es una galardonada internacionalmente. ¡Ah! Pero cuando apoya a López Obrador, entonces ella también es una iracunda, es una fascista, es una mesiánica. López Obrador no se aguantó. Bueno, llamó a Silva Herzog Márquez secuaz de la mafia, del poder. Debo recordar este tuit de López Obrador, es lo que está hablando finalmente Loret de Mola, donde, pues sí, ciertamente, no le reclama, sino, pues dice que es ciertamente un secuaz, pero es un tuit. Y si podemos leer el tuit, tampoco vemos que realmente está atacando de manera insólita, como por ejemplo, lo ha hecho, me lo ha hecho David Páramo, ¿no? En esos tuits donde realmente sí me ha insultado. Pero bueno, ese es otro video. Sigo con la columna. Le llamó Fresa. ¡Fresa! Ese también es un insulto de lo peor. ¡Fresa! ¡Fifí! También peor que mandarte la chingada es que te digan, eres un fifí. Articulista conservador con apariencia de liberal. No. Esta. Esta sí es un insulto. Verdadero insulto. Le dijeron que es un articulista conservador, pero con apariencia de liberal. Este es el peor insulto que he escuchado en mi vida. ¿Cómo se le ocurre a Orador insultar así? A una de las mentes más brillantes, diría Lorenti Mola. No contestó. Continúo con la columna con ningún argumento. No explicó la viabilidad política ni el fundamento estratégico de sus alianzas. Nomás insultó. Insultó. Ahí está el tuit. Es un tuit de puros, puros, puros insultos. La verdad es que debería asesorar ese tuit. Y no reparó en que su artículo AMLO 3.0, Silva Herzog Márquez, reivindicó una nueva faceta menos sectaria en el líder opositor. Enrique Krause, intelectual mexicano de talla mundial. Otro señor de intelectual. La verdad que otra mente brillante. Finalmente, Enrique Krause. Salió a defender a Silva Herzog con seis palabras. El mesianismo condena y el liberalismo debate. Ah, caray, qué profundidad. Profundidad de sabiduría nos ha regalado Enrique Krause. Verdaderamente es increíble. En respuesta, no hubo debate. Nomás condena. Condena. Otra vez, orador. Otra vez. Otra vez. Lo volviste a hacer. Volviste a insultar a otra mente más brillante que Jesús Silva Herzog Márquez. Porque subió el siguiente tuit. En Buenalit y con todo respeto, tú también eres de aquellos profundamente conservadores y que simulan con apariencia de liberales. El mismo insulto contra Silva Herzog Márquez se lo recitó a Enrique Krause. ¿Cómo se atreve, Andrés Manuel? ¿Cómo te atreves a hacer esto? Krause lo retó a debatir con respeto y en Buenalit también. Tomemos nota del hecho, sigue Loret de Mola. A ver si es solo un exabrupto de un día o un punto de inflexión en la campaña. Si ya, López Obrador se le está cayendo la careta. Un día que revive la mayor debilidad del jefe de Morena. La incertidumbre que genera. ¿Cuál es el verdadero Andrés Manuel? ¿Cómo será si gana la presidencia? Insultidumbre sobre su trato a quienes piensa diferente. Sobre si respetará la libertad de expresión. La democracia. Sobre cómo conducirá la economía. Hay tantas preguntas que realmente me dan mucho miedo. ¿Y saben qué? Como nos da tanto miedo, pues mejor vamos a aportar por José Antonio Meade. Porque con él es cierto que van a seguirse robando la lana. En tantos años de actividad política, Obrador se ha encargado de dar suficientes declaraciones contradictorias como para sostener cualquier argumento. Hay para quienes aseguran que puede ser un autócrata que llevó a su país a la crisis, como el venezolano Hugo Chávez. Y hay para quienes sostienen que ser un izquierdista modernizador como el brasileño Lula del Silva. Bueno, esto del brasileño Lula lo dijo el premio Nobel de Economía Paul Krugman. Pero bueno, es que ese no es una mente brillante, el premio Nobel de Economía. No, ese sí no. Ese sí habló bien de López Obrador. Entonces ese no. Ese es un chayotero. Chayotero gringo que finalmente debe también ser izquierdista. Ronjillo también. Esa es la realidad. Paul Krugman, ese escribió libros de economía. Mientras sus rivales deben estar felices, ya me imagino. Mid y Anaya están saltando de alegría. En particular por las encuestas que los unen más. Van a explotar que ya se mostró tal cual es. Y como este artículo, Loredemola, seguramente tú debes estar también feliz. AMLO les exhibió que es fácil sacarlo de sus casillas. Ah, es que Andrés Manuel López Obrador es mecha corta, es mecha corta. Es esperable que en los debates traten de conseguirlo y que López Obrador presente al público su peor cara. La peor cara. Y bueno, ahí finaliza finalmente Calo Loredemola. Tiene razón Loredemola en lo último. En que tus adversarios van a agarrar todo lo pequeño que pueden encontrar. Los deslices. Yo creo que esto realmente no creo que haya sido un desliz. Pero bueno, al final fue algo pues que no es muy común. Que Andrés Manuel López Obrador se engancha en el Twitter con un articulista de reforma. Y bueno, pues ahí se agarran y dicen. Oh, Obrador, realmente está regresando. El viejo autoritánico mesiánico. El que manda al diablo a las instituciones. El que finalmente es un peligro para México. Y es eso, es la realidad. Tiene razón Loredemola. Están agarrándose todo esto. Porque lo cierto es que pues es lo único que les queda. Es la última opción. Intentar, intentar que esta elección sea la elección del 2006. Intentar que la elección no sea una elección de enojo a Peña Nieto. Si no sea una elección de miedo a la incertidumbre de Andrés Manuel López Obrador. Por eso a partir de ahora vamos a escuchar estas palabras. Palabras como incertidumbre. Como miedo. Como nerviosismo. Esto que genera, ah, su mecha, miedo al futuro. Y van a insistir en este tema. Vamos a ver cómo van a hacer artículos sobre el tema. Van a ver obviamente cómo supuestamente los inversionistas extranjeros están muy nerviosos por la llegada de Andrés Manuel López Obrador porque no saben qué va a pasar. Vamos a leer también artículos como Loredemola que insistan en el tema del nerviosismo y del miedo porque es lo que quieren ahorita meter. La emoción de miedo quieren que prevalezca sobre la otra emoción que está definiendo esta elección que es la emoción del enojo, el encabronamiento que realmente está finalmente muy pero muy internalizada en la mayoría, en millones, en casi todos los mexicanos. Esa es la realidad. Entonces, pero bueno, finalmente lo que es lo que es la estrategia de esta de Loredemola y la que también vamos a venir en los próximos días, semanas y meses. ¿Qué tan buena va a ser la estrategia? Yo creo que va a fracasar miserablemente porque en serio, lo cierto es que hoy, hoy la gente está convencida de votar por Andrés Manuel López Obrador y la verdad es que no les importa, no les importa que regresemos al pasado. No les importa si Obrador vaya realmente a estar la reencarnación de Hugo Chávez o sea, a ser un Nicolás Maduro. No les importa si también va a ser una especie de Donald Trump. No les importa esto, realmente a la gente no les importa su futuro en ese sentido porque están convencidos que seguir ahorita en el futuro es la peor opción. Lo que quieren es un cambio, un cambio ya, ya el modelo actual están hartos porque lo cierto es que el actual modelo es el que ha generado y una gigantesca inseguridad que a todos los mexicanos nos ha pegado de una u otra manera. El actual modelo ha generado ya el asomo de una verdadera crisis económica como se desterraron en el 94, pero ya está regresando. El actual modelo también ha generado un hartazgo en las instituciones. López Obrador mandó al diablo a las instituciones y por eso lo condenaron. Pues ahorita millones de mexicanos quieren mandar al diablo a las instituciones. Están hartos de la CFE, de Pemex, del Seguro Social, del Issste. Están hartos de la Secretaría de Educación Política. Están hartos de todo finalmente el gobierno. Bueno, también ellos quieren mandar al diablo a las instituciones. Quieren que se transformen, se refunden, incluso alguna desaparezca. Están hartos del INE, del Trif y de cómo se han robado finalmente las elecciones. Y esto es lo que está finalmente, la emoción que está dominando esta elección. Y en ese sentido, pues bueno, si menos a veces van a intentar sacar el miedo, pero lo cierto es que van a, repito, fracasar miserablemente. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya llegaron las nuevas playeras oficiales de El Chapucero. Importadas desde la madre patria rusa, llegaron las nuevas playeras de Andrés Manuelovich y la pejestroica. Cómpralas en la tienda oficial de El Chapucero. Y te dejo aquí abajo la dirección de la tienda y en la descripción de este video te dejo un enlace. Mandamos a todo México y también a todo Estados Unidos. Sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.